¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué te fumas? ¡Ah! 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 Tengo un asco. Vale. Pero si yo soy el que tiene penas. Dame lado. Dame lado. Dame lado. Dame lado. Tú no serás el más toca-pelotas, ¿verdad? De hecho, sí, sí que lo eres Por eso, muere Pues de más toca-pelotas a menos ¡No! Pero siento que no quería coger eso No todavía Al menos Vale 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 Y ya Esta Ringo Vale 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 Como 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 Vale 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 Tengo que matar Vale Vale Pero digo, ¿te imaginas que me puedo hacer el rollo speedrun? Pero no ha colado, ¿eh? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Sé hacerlo? No. Porque no soy de speedruns. De hecho, soy muy nervioso como para conseguir un speedrun. ¿Qué? ¿Speedruns. Hacerse un nivel o un juego en el tiempo más rápido posible. Si quieres un speedruns gracioso, busca speedruns Mario 64. Que es haciendo el truco este de ir ahí con el culo. Se pasa el juego en creo que en 10 minutos. Luego están los legales. Que es haciéndose todo el juego en el menor tiempo posible. Pero los más graciosos son los que son haciendo algún tipo de glitch. La verdad. A mi parecer son los más divertidos, bebé. ¿Ah? ¿Qué mierda? Me come. Me ha comido. Me ha hecho ñam ñam. Me ha ñam ñameado. Me ha ñam ñameado. Me ha ñam. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Mientras que estos se van reparteando hostias, tengo que venir por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Te buguean! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Qué? Ah, vale. Estaba leyendo otra cosa. No, no, no. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay dos, creo. Sí. ¡Gracias! me tomo esto como... tiene toda la pinta eh ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Doma 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 Duoco 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 Doma Duoco Du Andreas Du mouths Gracias por ver el video.